...de Chiapas reciben con profundo sentimiento de afecto, respeto, hospitalidad y se honran con la presencia de su santidad, el Papa Francisco Le dan la más cordial de las bienvenidas a tierras chiapanejas Fuerte el aplauso para el Papa Francisco Y el júbilo de los niños ¡Se ve, presente! ¡El Papa está presente! ¡Se ve, presente! ¡El Papa está presente! ¡Se ve, presente! ¡El Papa está presente! Está entre nosotros su santidad el Papa Bienvenido a Chiapas Se le quiere mucho y se le respeta ... ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Audio! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Audio! Los micros de Maripa. ¡Audio!